La información la brindó su primo, el músico tucumano Fabián Sosa, desde su cuenta de Facebook. Una hoja del árbol se cayó, duele en el alma, buen viaje primo querido, Fabián Matus QEPD, escribió Claudio Sosa, primo de Fabián Matus, único hijo de la cantora tucumana Mercedes Sosa. Matus habría atravesado una difícil enfermedad y, en los últimos días, habría tenido una nueva internación por una recaída en desarrollo. ¡Suscríbete al canal!